Dijer Guillermo Sola y Emilio Estabal, nuestros impulsores Siento que se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento a morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres, también sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas y me siento a morir Cojo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo, mandas a tu hermana que vaya a contestar Para que tal vez te diga que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas si te he demostrado que tú eres mi amor No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor Yo quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte, yo quiero perderte ¿Por qué tienes que decir que yo, fui quien arruinó tu vida amor? ¿Para qué tantas mentiras? Siempre te entregué mi vida amor, y tú solo me diste el dolor Así es la vida, quiere multiplicar tu falta, diciendo que yo te fallé Vamos ya pa' empezar me mata, tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú, a decir que fui yo, quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión, sin razón alguna Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, que alcance la luna ¿Qué tiene tu corazón, que hace sentir dolor, aquí en la ternura? Es muy triste, seguir sufriendo, por culpa tuya Solo hiciste, de mi camino, un laberinto Es muy triste, que anden diciendo, que tú eres buena Solo pido, que en tu camino, vaya a ti quieras Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Yo vivía para darte amor, y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas, y es difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingirás, y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y quien seguirá mis huellas Quien te volverá a querer Solo le pido a Dios, que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir, porque lo que viví, fueron amalduras Es duro para mí, saber que estás allí, en caso de otros Deseo que seas feliz, que sientas el amor, porque yo te adoro Es muy triste, que anden diciendo, que tú eres buena Solo pido, que en tu camino, vaya a ti quieras Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Que triste es, vivir tan solo señor Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma ¿Cómo saber por qué? Anti事ustán mi vida, adiós amor de mi alma Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer, nunca desafiando el mundo no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por vela Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por vela Por su amor me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha a mi creador Giovanni y Luis Ernesto Rosso Hermanos que te quieren ¿Cómo no aceptan que es tan grande el amor? Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua a una flor Pero sé que tu amor es pura Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Yo hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Más te amo Silvia Juliana Mesa La consentida Está bien Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Ya está siento Que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mí vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides Regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Ven 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 que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ya no hay vida Sentimiento Por tantas cosas Por tantas cosas que pasan Por tantas cosas Que no compartimos los dos Por tanta indiferencia Voy a tener que olvidarte Por tantas cosas que pasan Por tantas cosas que pasan Por tantas cosas que no compartimos los dos Por tanta indiferencia Voy a tener que olvidarte Porque te quiero bastante Voy a tener que irme Voy a tener que irme de aquí Te juro que no quisiera Pero así no podemos seguir Tú dices que soy culpable Yo digo que la culpable eres tú No nos ponemos de acuerdo Y siempre Vivimos sufriendo Hoy con el alma llorando Y con inmensa tristeza Quiero expresar lo que siento Lo digo Con toda franqueza Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte 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 Voy a tener que olvidarte Aunque te quiera bastante Voy a tener que olvidarte 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 Mónica Liceo Ferreira, para siempre mi corazón Clara Barrera y Joe Rubio, que amor tan lindo Hoy, te tengo que olvidar porque, todo lo que me hiciste ayer, nunca tendrá perdón Hoy, cansado de tanto esperar, que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo, nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú, que crees que el camino que has escogido Has sido el mejor y a toditos tus amigos De mi les hablas mal Pero, yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta, aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas, pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Rafael Rangel, Omar Enrique Torres Y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Julio César Galvis Rigoberto Barón Y Willy Santamaría En la ciudad de los parques Como aquel que llora, como aquel que sufre sus penas Como aquel que grita y aunque alguien lo escucha No llega Como el desahuciado que tan solo espera Que llegue la muerte Como aquel que llora, como aquel que cuenta todo lo que sufre y nadie lo consuela Y así estoy yo Porque no te tengo Sufriendo estoy Porque no te tengo No puedo estar sin ti No puedo ya seguir Sin tu amor Sin tus besos Quiero volver a sentir tu aroma, tu piel de mujer Quiero volver a tener tus besos hasta enloquecer Ay, así estoy yo Porque no te tengo Sufriendo estoy Porque no te tengo No te tengo amor Ella me invento Ella me inventó la risa Y puso fina mi tristeza Pinto una flor con mi ceniza Volvió mi infierno primavera Y descubrí cuanto la amo Solo hoy después que la he perdido Me aproveché Me aproveché de su inocencia Será infinito mi castigo Guardó en mi corazón la esencia de su intimidad Hizo mil oraciones por mí en cada amanecer Mientras llenaba mi alma de su buena voluntad Llené de mil mentiras cada espacio de su ser Estaba tan seguro de sus ganas de soñar Que le hice con mentiras un castillo de papel No pude comprender que yo la amaba de verdad Y hoy solo entre mis sueños sus caricias puedo ver Ahora quien podrá quitarle las espinas a mi piel Ahora quien podrá decirle que me muero en soledad Ahora quien podrá quitarle las espinas a mi piel Ahora quien podrá decirle que me muero en soledad Ahora quien podrá decirle que me muero en soledad Ahora quien podrá decirle que me muero en soledad Paulino Castro Hoy que te vas no tengo que decir Aunque yo te quiera retener Ya no hay nada que yo haga por ti Sé que el destino es igualito a ti Porque cuando te enseñaba a amar Sin pensarlo te marchaste a mí Y aunque puse de mi parte para amarte No te importa que yo muera de recuerdos Muy difícil para mí el acostumbrarme Olvidarme de tus besos yo no puedo Imposible pero ya llegó el momento No puedo seguir luchando contra el bien La tristeza que te vaya sin amarme Da vergüenza decir que fue un pasatiempo De tu amor Hay tristeza en mí Solo en mí Solo en mí Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Aquellos tristes recuerdos Que dejaste al partir Hoy me tienen confundido Que no me dejan dormir Hay tristeza en mí Solo en mí Solo en mí Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Pienso tanto en ella No sé qué me pasa Estoy confundido No creo que puedo olvidarla Tal vez me va a ser muy difícil Tenerte a mi lado otra vez Pero no va a ser imposible Sé que lo puedes comprender Que por ti daría mi vida Pero tú no lo quieres entender Solo dices que quieres ser mi amiga Que del pasado no quieres saber Pero el tiempo Pero el tiempo No va a impedirlo Tu corazón Decide también Dices que Va a olvidarte Presiento que Me vas a querer Yo no creo Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento Sácamela por Dios Con tormento No puedo vivir Yo no te engañes Junto a tu corazón Pide ayuda Pidele ayuda Pidele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Siento que muero de dolor Nachira Y marchan Las hijas de Claudia Y Hernán Cosa Me siento triste Y a veces muy confundido Vivo un infierno De soledad La mujer que era para mí Lo más querido Con otro hombre Se quiso marchar A escondidas Se solían encontrar Y ese día Me di cuenta Que era verdad Lo que decían mis amigos En ella tú No puedes confiar Ese hombre No puede darte Lo que yo te he dado Amor sin pecado Ay amor de verdad Solo te pido Tengas presente Que no estoy llorando Y lo que estoy cantando Te lo quiero dedicar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Y eres tú Esa estrella Que ilumina mi alma El sol Que alumbra Todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar Que pase el tiempo Que pase el tiempo Le pediré al viento Y yo No me dió No me dio explicaciones Solo en silencio Se marchó Sería por la rutina De mi amor inconstante Que pudo suceder Que pudo suceder Si tanto la he querido Se fue y se llevó todo Se llevó de mi hasta la fe Dios dime a donde se fue Que yo iré donde sea buscarle Pues no soy capaz De seguir solo adelante De su mirada aprendí Que los ojos son la luz del alma Y que solo estoy entre miles y la pierdo Que no salga más la luna Que nunca tenga fortuna Pero que regrese a mí Que se apaguen los luceros Que mis ojos no vean nada Pero que regrese a mí Se marchó muy lejos de aquí Ni siquiera me dijo adiós Le pedí una oportunidad Para dialogar No quiso escuchar Se llevó lo mejor de mí Mis anhelos y esa ilusión De llegar con ella hasta el fin Y así conseguir de Dios la bendición Sé que no encontraré mi camino Ninguna como tú Amores a montones he tenido Pero ninguna como tú Recuerdo tu dulce voz Implorando por favor No vuelvas a hacerme daño Porque no soporto Un desprecio más Nunca pensé que este adiós Nunca pensé que este adiós Pudiera ser realidad Y hoy lejos de mí De sido y de sentimiento Me pongo a llorar Porque como tú Porque como tú Nunca encontraré Alguien como tú Y es que como tú Nunca encontraré Nunca encontraré Alguien como tú Y mientras viva Te seguiré esperando Mi amor Tú sabrás En tus manos tienes la última palabra Ahora sólo tú Tú decides si me voy Yo me puedo quedar Yo tan sólo vine para ver Si tú me dabas la oportunidad De explicar Que si te fallé no soy culpable O quizás si soy culpable Mejor dicho fue una confusión Dime si en el tiempo que llevamos Tú jamás cometiste un error Mírame, mira en mis ojos Te digo la verdad No podría mentirte Yo no sería capaz No estaba consciente Y me dejé llevar Esa pasión Me dolerá Pero te amo, te amo Con fuerza y ansiedad Déjame decirte Amor Que si te vas Puedo consumirme En esta soledad Me equivoqué Eso es normal Yo te acepté con errores Y no reclamé Lo olvidaste ya Yo perdoné tus errores Y no reproché Lo olvidaste ya Soy un pobre diablo Si te pierdo Soy un desdichado Porque te engañé Soy un pobre diablo Si te pierdo Soy un desdichado Soy un desdichado Porque te engañé Alba y Ramiro Córdoba En Ecuador En Ecuador Solitario He quedado al perder A la mujer Que amaba Nunca pensé Que esto fuera a pasar Que me flecharas Con tu mirada Desde ese día Que te conocí Con los amigos Con los amigos De mi barrio Fue la primera vez Que te vi Y desde entonces No puedo olvidarlo Cuando tu me estrechaste la mano Y un papelito quedo en la mía Decía primera vista Te amo Espero que se repita el día Pero fue difícil Pero fue difícil Para encontrarnos Por favor Mujer de mis sueños Ven a mi Que quiero adorarte De tu mundo Quiero ser el dueño Ven a mi Que quieres amarte Ven a mi Que quiero ser el dueño Por favor Mujer de mis sueños Ven a mi Que quiero amarte Que quieres amarte De tu mundo Quiero ser el dueño Ven a mi Que quiero adorarte Y yo Y yo A mi Que quiero que yo Ven a mi Que quiero adorarte Con los amigos Y yo Que quiero adorarte Un divino Que quiero adorarte Y Caterine Mata para siempre Solo tengo la esperanza de volver allí Donde solo existe vida, vida de verdad Donde toda la tristeza llega hasta su fin Me da miedo de morir en esta soledad Sé que la distancia espera gran parte de mí Y un amor tan grande y bello que hay que continuar Que el corazón de mi pecho se quiere salir Que en mi cuerpo ya no hay vida porque tú no estás No hay palabras pa' decirte que te quiero Siempre que miro tu foto Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí No hay palabras pa' decirte que te quiero Siempre que miro tu foto Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí Me duele tanto no tenerte a mi lado Te juro que de ti estoy enamorado Y yo quisiera tenerte aquí conmigo Todo este amor compartirlo contigo Y siempre estoy lejos de ti No hay palabras pa' decirte que te quiero Siempre que miro tu foto Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí Iris villamao con cariño Yo juraba nunca más enamorarme Pero el tiempo me dio un regalo mejor En silencio una niña yo encontré Solitaria con su novio terminó Él no valoraba sus sentimientos de niña Pero a su vida le ha llegado un nuevo amor Y ese amor soy yo Y sin temor me he enamorado Y ese amor soy yo Pues ya encontré Lo que buscaba y no había encontrado Por las mañanas siempre al despertar Quiero abrazarte y nunca dejarte de amar Tenerte siempre Le ruego a Dios no me vaya a abandonar Amor así es muy difícil encontrar Es imposible que Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegaré en sueños contigo Mi bebé no se encuentra en tu mar Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegaré en sueños contigo Mi bebé no se encuentra en tu mar En tu mar A tu lado las cosas se ven más bonitas Reina linda Rai, 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 rai Rai, 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 rai En el mundo en el cual tú y yo vivimos Por eso siempre le doy las gracias a él Por enviarme junto con mi familia A mi lado Un hermoso ser Que he respetado Y que un día pienso casarme Que con el tiempo todos me dirán ¿Por qué te quiero mi amor? Y sin temor Me he enamorado Te quiero mi amor Pues ya encontré Lo que buscaba y no había encontrado Por las mañanas Siempre al despertar Quiero abrazarte y nunca dejarte de amar Tenerte siempre Le ruego a Dios no me vaya a abandonar Amor así es muy difícil encontrar Es imposible creer Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegaré sueños contigo Mi venero se encuentra en tu mar Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegaré sueños contigo Mi venero se encuentra en tu mar Sentimiento Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Si no estás a mi lado Si no estás a mi lado Me siento solo, amor Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Quiereme, quiereme, como te estoy queriendo Amame, amame Cuenta, como te estoy queriendo ¿Cómo te estoy queriendo? Como te estoy queriendo Amame, amame Llevo tanto tiempo buscándola Que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mí Ella es el silencio de una oración Que me inventé desde el día que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios Y no la encuentro No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está de la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo Me sentaré a esperar que algún día al caminar Se pueda revivir mi fe Y entonces volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía Nada me importa, yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar Porque ella se metió en mi piel No, no, porque su amor está de la cabeza hasta los pies Cuanto la amo que yo Nos embarcamos en un sueño Rumbo a Puerto Felicidad Pero empezando su camino Nos derrotó una tempestad Llevamos todo el equipaje Para poder realizar Ese largo y penoso viaje Y quedarnos por siempre allá Ver unas olas inmensas, tan inmensas A nuestro barco lo hicieron naufragal Y aquel sueño tan hermoso Y que era grande Quedó hundido bajo aguas de maldad Y aquel sueño tan hermoso Y que era grande Quedó hundido bajo aguas de maldad Y no quisiste salvar lo que falla Por eso el barco se hundió Tú faltaste a la palabra que dice Un día delante de Dios Una tabla en ese mar junto a mi mano se hallaba La agarra y quise ayudarte y dijiste que no Y te alejaste de mí sin pronunciar más palabras Y en ese mar tan funesto se ahogó nuestro amor El sentimiento de Jaime García En Barretanca, Maurita De aquel barco en que partimos Nada se pudo salvar Y allá lejos desconocido Quedó Puerto Felicidad Del equipaje que llevamos Casi nada se salvó Solo un poquito de cariño Que quedó aquí en mi corazón Ese naufragio fue grande Fue tan grande Aunque los que naufragaron Fueron dos Corazones que se amaron Dos gigantes Que quedaron sin cariño y sin amor En unas aguas En unas aguas oscuras se encuentran Poder y destreza Reconstruir aquel barco Al infundir más amor Oh, 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 oh